Hola familia, bravísimo. Hoy les traigo un especialazo de los actores de telenovela que son unos verdaderos camaleones a la hora de dar vida a sus personajes. Si yo les digo a ustedes hoy, ¿en quién creen que estoy pensando? Pues sí, señores, acertaron. Les estoy hablando del grandísimo actor Santiago Alarcón que ha sabido conquistar con cada uno de sus personajes. Pues, ¿cómo les parece que para interpretar al macho alfa, Santiago tuvo que dejarse crecer el cabello lo suficiente para lucir esa cresta representativa y la cosa no terminaba ahí, pues tenía que permanecer largas horas en maquillaje hasta obtener el peinado perfecto que se lograba solo utilizando jabón en pasta. Y para este personaje, el actor tuvo que bajar solamente 10 kilitos, obviamente con la ayuda de su esposa, quien estaba muy pendiente de su alimentación, le decía, mi hijito, ¿cómo hace esto? Mi hijito, cuidado con las grasas, cuidado con las harinas, yo le llevo la gelatina. Una mujer muy hacendosa. Pero no solo eso, porque además de las largas jornadas de maquillaje y efectos, nuestro querido Santi tuvo que usar tres prótesis dentales, ¿y saben por qué? Pues, ¿cómo les parece que Jaime Garzón, el original, tenía una enfermedad en los dientes que causaba que no lo dejaran de crecer? Aunque yo sé que no lo hago muy bien y a la perfección, esta es la particular risa que la actriz Ana María Orozco le regaló a su personaje Beatriz Aurora Pinzón Solano. ¿Lo recuerda usted? ¿Lo recuerda? Esta es la aspirante, la que nos habló Gutiérrez. Ya, mucho gusto. Usted es la niña que trabajaba para Manuel José B. Sierra en el Banco Montreal, ¿no es cierto? Sí, señor. Trabajé con él durante un año para el área internacional. ¿Cómo les parece que esta hermosa mujer pasaba horas y horas en maquillaje, pero no embelleciéndose? No, señor. Ella se transformaba en la fea más querida de los colombianos que en su look incluía, oigan esto, el capul, las gafas, el pelo grasoso, los frenos y su exótica moda. Fue tanta la calidad de su caracterización que en la calle nadie, nadie la reconocía. Si ni siquiera nos invitan a las fiestas del barrio, ¿qué nos van a invitar a un cóctel de esos? Y si hablamos de retos, este se merece una mención especial. Pues el actor Jorge Enrique Abello se le midió a ser un personaje femenino que era toda una rompecorazones. Como socios nos vamos a llevar maravillosamente bien. Lo que no saben muchos es que para lograr este cambio extremo del actor se demoraba más de dos horas. Además tuvo que aprender a ponerse medias veladas, utilizar faja y lo más difícil, caminar en tacones. Lo malo fue que con el tiempo el actor sufrió de dermatitis. Tuvo que asistir a tratamientos capilares porque se le estaba cayendo el pelo por las pelucas y los dedos de sus pies quedaron vueltos nada. No me combina con la cartera, no. Así, no, no y no. Y ya para terminar este especial le tengo a otro de los grandes. Sí señores, Andresito Parra, muy querido por la familia Bravísimo. Oiga, Aguasil, es que yo le quería hacer a usted una pregunta, señor. Eso de la droga como que deja muy buena plata. Pues, ¿cómo les parece que para personificar a Pablo Escobar Gaviria tuvo que primero bajar 16 kilos? Además, ustedes saben que él es caldito, entonces tuvo que utilizar peluca y como además él es rubio, tuvieron que tinturarle las patillas y el bigote. Eso sumado a una larga sesión de maquillaje lo convertían en un verdadero clon del narcotraficante. Definitivamente es un gran compromiso el que asumen nuestros actores colombianos. Un Bravísimo para todos estos camaleones. Este fue un informe de Moni Molano para Bravísimo.